Yo no sé Yo no sé cómo pude vivir Por tanto tiempo lejos de mí, Jesús Yo no sé cómo pude soportar La ausencia de ese amor dentro de mí Solo sé que lloré y sufrí Llevo marcas que el mundo me hizo Cicatrices que mirando recuerdo existen Pero así yo quise Y el mundo hasta me hizo pensar Que todo era tan bonito Pero después que todo pasó Solo quedó ilusión Ahora vivo con mi Dios y soy feliz Aunque viviendo en este mundo tan cruel Para vivir separada De mi Salvador Es mejor morir Y el mundo hasta me hizo Solo sé que lloré y sufrí Trago marcas que el mundo me hizo Cicatrices que mirando recuerdo existen Pero así yo quise Cicatrices que mirando recuerdo existen Cicatrices que mirando recuerdo existen Cicatrices que mirando recuerdo existen